Sí. Bueno, entonces vamos a empezar y van a estar muy, muy atentos, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y dicen, profe, tengo una pregunta, ¿listo? Pero ahorita vamos a hacer todos silencio, ¿vale? ¿Sí vieron el video de las decenas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Las decenas cuántos son? ¿20? ¿Cuántos? Igual una decena. ¿Diez? ¿Diez? ¿Quién dijo diez? Decena de diez. Diez, diez, ¿cierto? Y la profe, ¿qué tiene? Miren lo que tiene acá la profe. ¿Una qué? ¿Una? ¿Una? ¿Una decena, miren, contamos? Uno, dos, tres, ayúdenme a contar. Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ahí tenemos una decena. Y la decena siempre la vamos a poner así, con una barrita así, o una barrita así, ¿listo? Acá tenemos esto, ¿qué es? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, allá, allá. Abaco. ¿Sí ven el abaco? El abaco también tiene decenas y unidades, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos cuántas unidades tenemos. Vamos a contar, pero me ayudan, ¿listo? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Cuántas hay aquí? ¿Una, qué? ¿Cuántas contamos? Dice, contamos diez. ¿Una, qué? Una decena, una decena. Una decena, muy bien. Para representar las decenas, nosotros vamos a utilizar una casita. ¿Ustedes conocen alguna casita? Una casita. Sí, yo conozco las casas. En verdad es que yo vivo en una. ¿Sí? Les voy a, en matemáticas yo les digo casita. La casita de las decenas y la casita de las unidades. ¿Sí la casita de las decenas? Es una caja. Es una caja. Es una caja. Pero en matemáticas le decimos la cajita. Y con la decena nosotros, para no escribir la decena, les hacemos la letra D. Y para las unidades le decimos la U. Entonces, ¿qué número es? Este es el video de ella. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿25? 25. Entonces vamos a colocar el número 25 en la casita. ¿Dónde colocamos el 2? ¿Dónde colocamos? ¿En las decenas o en las unidades? ¿En las decenas o en las unidades? En las decenas. ¡Eso Martín, no es toledo! Pero mira, ¿es el número 10? A ver, Tomás, ¿en cuál? En las decenas. Entonces acá colocamos el número 2. ¿Y nos cuesta cuál? ¿El qué? ¿Cuál es este número? ¿Cuál es este número? En las unidades. En las unidades. En las 5. Muy bien. ¿Y si yo lo quiero hacer con la barrita? ¡5 unidades! Y si yo quiero hacerlo con la gráfica de las barritas, ¿cuántas tengo que hacer? Hacer 2 decenas. Como yo lo hago. ¿Cuántas barritas tengo que hacer? ¿Cuántas barritas tengo que hacer? 2. 2. ¿Y 10 más 10 cuánto nos da? Yo escucho. ¡10 más 10! ¡20! ¡20! ¡10, señores! ¿Y qué nos hacen falta? Las que van suelticas. ¿Cuántas van suelticas? ¿Qué número tenemos? ¿Cuántas van suelticas? ¡5! ¡Muy bien! ¡5! Muy bien. Estos niños están muy pilos. Ahora. ¡No, ayuda! Nos falta el abaco. Está la casita. Hicimos la de las barritas. ¿Vale pasarán unos segundos? ¿Cómo? ¿Su reacción ahí dice que su reacción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará en unos segundos? ¡No! Bueno, está bien. Listo. Ahora vamos a hacer la de las... La del abaco. La de la profeta. La de la profeta. La del abaco. ¿Qué hiciste? ¿Esta cuál es? La decena. Y aquí van las... Decenas. Unidades. Ahora vamos a hacer el del 25. ¡Muy bien! ¿Qué chiste? ¿Cuántas bolitas hago en las unidades? A ver, ¿quién dice? 5. 5. ¿Me ayudan a cortar? 5. 5. 5. 5. 3. 4. ¿Cuántas son? 4. Y 5 bolitas. 5. Yo no sé. Ahora vamos con las decenas. ¿Cuántas bolitas dibujamos en las decenas? ¿Cuántas bolitas hacen? 2. Muy bien. 1 y 2. ¿Qué número tenemos acá? Escucho. ¿Qué número es? ¿Qué número es? 5. ¿Cuánto más? ¿Cuál es? 25. 25. ¿De decenas de unidades? 5. Muy bien. 5. 5 unidades y 2 decenas. Eso. ¿Qué? 25. 5 unidades y 2 decenas. Ahora vamos a hacer una. No, mira. Muy bien. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o voy muy rápido? Muy rápido. ¿Muy rápido o va bien? Muy rápido o va bien. ¿La profesora va muy rápido o va bien? Apenas. Muy rápido. Ahora vamos a hacer esta. Yo le pregunto. Mariana, no me es que. Aquí. Vamos a este. Aquí. ¿Listo? Tú me vas a decir cuántas decenas hay aquí. A ver, ¿cuántas decenas hay aquí, Marianita? Háblame al profe. ¿Cuántas hay aquí, Marianita? Te vas a hacer un ejercicio. Dile a la profe. Él ya te está mostrando. ¿Qué número es? Una decena, dos unidades. ¿Cuántas decenas hay aquí, Marianita? Una decena, dos unidades. ¿Sí las ves? ¿Cuántas decenas? Una decenas. ¿Y cuántas decenas? ¿Cuántas hay suelticas? Dos. Dos. ¿Para qué número tenemos? ¿Qué número nos dio? Tomás, ¿qué número nos dio? A sus dos, por favorita. ¿Tú me entiendes más única? Doce. Ahora va para Tomás. ¿Listo? Esto va para Tomás. La siguiente. ¿Listo, Tomás? ¿Cuántas decenas hay aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Me imagino que diez. No, diez. Aquí hay una. La barrita se va a hacer esta. Una decena. ¿Y cuántas hay sueltas, Tomás? Tienes a cuatro. Muy bien. ¿Qué número nos dio Tomás? Catorce. Muy bien. Ahora le vamos a prestar, quien está por aquí también, a Sara. Sarita, vamos con este. Sara. Sara Lucía. ¿Listo? Sara Lucía. ¿Cuántas decenas hay acá? ¿Cuántas torrecitas hay? Un terillo. ¿Cierto? ¿Y cuántas sueltas hay, Sarita? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué número nos dio? Seis. Dieciséis. Dieciséis. Ahora vamos con Sarit. ¿Viste, Sarit? Aquí. ¿Cuántas decenas hay? ¿Cuántas torrecitas hay, Sarit? Sarit, ¿cuántas? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién me dice cuántas hay aquí? ¿Cuántas torrecitas hay? Diga, Camila, uno duro. Uno. Escucha. ¡Adiós! Sí, Camila, nadie dice. Uno. ¿Y cuántas torrecitas hay? Contamos. Ahora entre dos, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete y ocho. O sea, ¿qué es el primer ejercicio? Dieciocho. 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 Muy bien. Ahora vamos con los ejercicios. ¿Listos? Vamos con los ejercicios. Al que voy preguntando, le vamos colocando para que digan. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. ¡Listo! Pero, ¿quién quiere resolver el primero? ¿Quién dijo yo? Digo yo. ¿Quién le quiere responder? Diego. Digo yo. Darín, tú. Darín, tú. Ema, Lucía. ¿Tú vas a responder? ¿Tomás? ¿Todo se las va ahí? Digo yo, Camila Murcia. ¡Veintiuno! ¿Cuándo hay primero? ¿Cuántas? Va Tomás. ¿Cuántas? ¡Veinte! Hay veinte. Ve, dos, dos, dos. ¡Veinte, dos! ¿Y cuántas unidades hay? ¡Una! ¡Una! Muy bien. ¿Qué número nos dio? ¡Una! Oye, yo ya sabía. ¡Veintiuno! 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 ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiuno! Vamos a hacernos todos. ¿Listo? ¡Veintiuno! ¿Es precucito le dicen? ¿Cuántas decenas hay acá? ¡Veinticinco! 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 Ahora vamos con las unidades y contamos entre todos. ¡Ahora! ¡Veinticinco! ¡Cuatro! ¡Veinticinco! 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 Ahora vamos con otros. ¡Cuatro! ¿Cuántas decenas hay? ¡Veinticinco! 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 Dos decenas y cinco unidades. ¿Qué número nos dio? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Ahora vamos con esta. ¿Cuántas decenas hay? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Dos! Ahora cortamos su resta. ¡Una! ¡Ayúdese! tres, cuatro, cinco, siete, ocho, y cinco. ¡Tú te quedas! ¡Teniduelas! Yo tengo un problemita en el computador que viene seguro. ¿Teniduelas? ¿O muy difícil? ¿Teniduelas? ¿Teniduelas de sí misma, señora? ¡Teniduelas! ¿Teniduelas? ¿Teniduelas? ¿Me traen mi almuerzo, David? Vamos a hacer otro. Listo, Sara, la manila. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Una decena o dos señores? Vamos a poner. Aquí está la catita. ¿Tienes decenas? ¿Dos señores? ¿Una decena? Una decena. Una decena. ¿Cuántas decenas hay? Dos unidades. Dos unidades. ¿Qué número nos salió? Dos. ¿Cómo se llama ese número? Dos. Doce. Doce. Desde aquí vamos a escribir doce. Ahora vamos aquí. ¿Cuántas decenas hay? Tres. 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 ¿Cuántas decenas hay? Una. ¿Qué número nos dio? Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Uno. Uno me dio tres y uno. ¿Sí? Tres. Tres. Fácil o difícil, chicos? ¿Fácil o difícil, chicos? Fácil. Fácil, Sebastián. Fácil. Fácil. ¿Hacemos otro? ¿Otro? ¿Hacemos otro? Sí. 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 Aquí está el del hábaco. El hábaco. ¿Listo? ¿Qué número es este? El hábaco. Es correcto. Tres. Tres. Entonces, ¿cuántas bolitas? ¿Cuántas unidades? Una. Una. Tres. ¿Cuántas bolitas? Una. Muy bien. ¿Qué tal de ser? Una bolita. Una bolita. Una bolita. Otra. Una bolita. Solo una bolita. Tres. Tres. Ahora, vamos con este. Trece. ¿Cuántas bolitas? Trece. Tres. 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 ¿Cuántas? Tres. Tres. No, porque la escena de la oficina está. Tres. Tres. ¿Cuántas setenas? ¡Dios mío! Se me grinchó el papu. Tres. Una bolita de novedad. Tres. Tres. ¿Tres. Tres. 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 ¿Listos? Ahora, ¿cómo hará para cambiarles el nombre? Ahora, vamos con el 15. ¿Cuántos de los dos? ¿Cuántas bolitas hacemos acá? 7, 7, 7, 7 bolitas en un mes. ¿Cuántas bolitas en un mes? ¡Siete, profes! ¡Siete, profes! ¡Una! ¡Siete! ¿Y aquí cuántas? ¡Una bolita! ¡Una bolita! ¡Una bolita! Fácil, ¿cierto? Muy difícil. ¡Hola! Muy fácil, muy difícil. Levanten la mano quienes hicieron la tecla de mi cuaderno. ¡Vante la mano! Ya recibí harta. ¡Vante la mano, vante la mano! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Estaba muy difícil? No, ¿cierto? ¡Cruzan los dedos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, ya estaba difícil, ¿cierto? Bueno. Ahora les voy a silenciar todos a todos el micrófono. Voy a hacer un ejercicio y voy a preguntar uno por uno a ver quién me responde. ¿Listo? Atentos. Cuando desactive el micrófono, a ella sí le voy a preguntar, ¿vale? Vamos a borrar y yo voy a hacer otro ejemplo. Y ustedes, al que le desactive el micrófono, me va a responder, ¿vale? Vamos con este número. La vamos a hacer en la casita. En la casita de las decenas y en la casita de las comunidades. Vamos a colocar aquí el número 38. Va la pregunta para, vamos a ver, vamos a preguntarle a Ema Lucía, que está ahí en la pantalla. Ema Lucía, ¿está desactivado? ¿Qué número van las decenas, Ema? El 3. El 3. Muy bien. ¿Y qué número van las unidades? El 8. Muy bien. Vamos con otro número. Vamos a preguntarle ahora a Mariana. No, a Mariana ya le preguntamos. Vamos a preguntarle a Juan Manuel. ¿Dónde estará Juan Manuel? ¿Listo Juan Manuel? Sí, probé. Bueno, entonces te voy a preguntar otro. Vamos a ver. Vamos con el número 8. ¿Cómo se llama ese número, Juan Manuel? 50. 50. Muy bien. Ahora, ¿qué número van las decenas? 5. Muy bien. ¿Y qué número van las unidades? 0. Eso. Muy bien. Vamos con otro. Uy, sí está prestando atención. Muy bien. Vamos con... Vamos a preguntarle a Mariana. Mariana Tangua. ¿Dónde estará Mariana Tangua? Mariana, ¿me escuchas? Listo, Mariana. Ahora vamos con otro número. Vamos con el... 85. ¿Qué número van las decenas, Mariana? ¿Qué número va? Mariana, ¿qué número va? ¿El 8 o el 5? ¿Quién levantó la mano? ¿No? ¿No quieres decir? ¿No quieres hablar? ¿No? ¿Yo? Sí, tú. Habla. El 8. El 8. Muy bien. ¿Y en las unidades? ¿Y en la última vez? El 5. Muy bien. Ahora vamos a hacer... Ahora vamos y le vamos a preguntar... ¿Quién más está por aquí? Vamos a preguntarle a una Sarita que está por acá. ¿Cuál Sarita será? ¿Sara Chaparro? Hay una Sarita. Ya te activé el micrófono, Sara. ¿Cuál Sarita será? Para el día. ¿Será? ¿Quién? ¿Cuál Sarita será? Bueno, vamos a hacer a otra. Vamos a hacerlo con las barritas. Me van a decir qué número está ahí. ¿Listo? Te vamos a preguntar... Vamos a ver. ¿Quién me dice? A ver, vamos a ver. Sebastián Vargas. ¿Dónde está Sebastián Vargas? ¿Se me fue Sebastián? ¿Dónde estará Sebastián? Listo, Sebastián. ¿Listo? ¿Qué número tenemos acá? ¿Cuántas decenas hay? Tres. Tres. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. ¿Cuatro. ¿Qué número nos dio Sebastián? Treinta y cuatro. Eso. Muy bien. Vamos con otro chiquitín. ¿Listos? Vamos con... Vamos por aquí, por aquí. ¿Quién veo por acá? Le vamos a preguntar a... Camila. Camila Murcia. ¿Dónde está Camila Murcia? ¿Sí me estás escuchando, Camila? Bueno, Camila Murcia. Le vamos a activar el audio. Camilita. ¿Qué número está aquí, Camilita? ¿Cuántas decenas hay, Camila? Camila. ¿Sí me escuchas, Camila? Camila. 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 ¿Listo? ¿Cuántas decenas hay aquí, Camila? No te escuchamos, Camila. Entonces, ¿quién quiere responderla? Camila no respondió. Sarita. Sarita. Sara Lucía. ¿Yo? ¿Yo cuándo? Sara Lucía. Tú ya respondiste a los nomás. ¿Listo, Sarita? ¿Cuántas decenas hay acá, Sarita? Yo. Dos. Dos. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Dos. Tres. ¿Qué número nos dio, Sarita? Un poquito. Veintitrés. Uy, no. Estos niños están muy filosos. Es veintitrés. Tres. Muy bien, chicos. Ahora, me van a decir si entendieron o no entendieron. ¿Listo? Sí, profe. Fácil. Fácil lo dice, Juan Manuel. Sí, profe. Muy fácil, ¿cierto? ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? ¿Le entendiste? Sí, profe. Yo, yo. Tú no nos activaste el audio. Dile, profe, tú no nos activaste el audio. Dile, profe, tú no nos activaste el audio. Yo, profe. Yo, profe. Vamos otra vez, Camilita, ¿ahora sí me estás escuchando? Sí, profe, pero cuando nos hizo la pregunta, ella contestó, pero no nos escuchó. Entonces la vamos a preguntar otra vez. ¿Listo? Dile, sí. ¿Listo? Solo Camila. Camila, ¿cuántas decenas hay? ¡Tres! ¡Tres! Muy bien. ¿Y cuántas unidades? ¡Una! ¡Una! ¡Hale un poquito! ¿Qué número dio? ¡Tres y una! ¿Listo, chicos? ¡Dose! 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 ¡No puedo ni chatear! Están en la clase con cuidado. Entonces, voy a silenciarlos a todos para que otra vez me vuelvan a escuchar. Espero que me hayan entendido bien, bien, bien. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud o algo, le pueden decir a sus papitos para que me puedan marcar a celular y podamos hablar. ¿Listo? No vamos a seguir haciendo las clases así. ¿Listo? Y vamos a ir preguntando. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué fue así? ¿Cara? ¿Difícil o no difícil? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Escucho! ¡Ay! ¡Que voy a chatear! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué les gustó o no les gustó? ¿Muy bien? ¿Qué les gustó? ¿Pero es mi coquilla? ¡Sí! ¿Qué enseñarán? ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Ah, bueno! ¡Me gustó! ¡Ah, bueno! ¡A mí también! ¿También? ¡A mí también! Después me van a mostrar muchos ejercicios que hayan hecho con esto. ¿Listo? ¿Vale? Por ahora vamos a dejar hasta ahí. ¡Olé! ¡Sí, señora! En el tablero y en un pincel así en todo lado. En todo lado. Gracias. Hacen muchos, muchos ejercicios. Muchas, muchas. Espero que les haya quedado muy claro, que los papitos estén ayudándoles a explicar. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme. Yo les voy a explicar a todos. ¿Listo? Entonces, espero que me hayan entendido. Que no haya, si hay dudas, ya saben, me escriben. Y creo que se nos acabó el tiempo. Y nos toca despedirnos. ¿Listo? Entonces, juiciosos y programamos la otra actividad con la profe. Después yo les envío el mensaje. Gracias con la actividad. Gracias, abajada. Chao. Cuidados. Me manda Sarita. Chao, Sarita. Chao, Camino. Chao, Tomás. Juan Manuel. Chao. Chao. Chao, mañana. Chao, cuiciosa. Chao, chao. Son dos, seis, siete, tres.